Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Durante casi dos décadas, un genio matemático con delirios de destruir la sociedad industrial sin ayuda de nadie, plantó o envió bombas potentes a víctimas inocentes y desprevenidas. Fue una ola de caos que mató a tres personas e hirió a más de dos docenas. En la investigación más grande y costosa en la historia del FBI, los agentes pasaron 17 años buscando al terrorista escurridizo, conocido como el Una Bomber. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI La primera bomba apareció en la primavera del año 78. El daño que causó fue mínimo, pero su impacto sería enorme. Cada nueva detonación. El terrorista aprendió un poco más sobre bombas. Y la policía aprendió un poco más sobre el hombre que las envió. Sus adjetivos eran universidades y aeronaves. Y el FBI lo llamó el Una Bomber. Soy James Armstrong, es director del FBI en Nueva York. Antes de saber del nombre de Ted Kaczynski, sabíamos que estábamos ante un genio descontento. Lo que no sabíamos era cuán inteligente o enojado en realidad estaba, o qué tan lejos llegaría. Al tiempo que él estaba perfeccionando con detalle sus bombas, mejorábamos nuestro perfil. Todo era cuestión de quién terminaría primero. El Una Bomber. El 25 de mayo de 1978, un profesor de ingeniería llamado Buckley Christ, de la Universidad de Northwestern, en Evanston, Illinois, se presentó en la sala de correos con un paquete del tamaño de una caja de zapatos. El profesor Christ figuraba como el revitente y no conocía a la persona a la que iba dirigido. El guardia de seguridad del campus, Terry Markard, agregó que podría ser una bomba. ¿Estás bien? Aunque la bomba explotó, no causó mucho daño. Esto dio origen a un período de 20 años de violencia que dejaría perplejo al FBI y aterraría a la nación. El 15 de noviembre de 1979, el vuelo 444 de American Airlines despegó de Chicago con destino a Washington, D.C. Mientras el Boeing 727 alcanzaba la altitud de crucero, la cabina se llenó de humo. Fue un caos. El avión fue desviado al aeropuerto de Dulles, en Virginia. Una docena de personas recibieron tratamiento por inhalación de humo. De no haber sido por un cable defectuoso en la bomba, más de 100 personas hubieran sido asesinadas. Bombardear una aeronave es un delito federal. El FBI intervino. El agente Chris Ronney del FBI examinó la evidencia de la bomba en la aeronave. En esencia, era una caja de madera que parecía hecha a mano. Descubrimos que contenía un interruptor barométrico y otros componentes de encendido. Baterías, cables y un contenedor para la carga explosiva. El interruptor barométrico iba a activarse cuando la presión cambiara en el compartimiento de equipaje, lo suficiente para cerrar el interruptor o permitir que el interruptor barométrico funcionara y detonara la bomba. El uso de un interruptor barométrico sensible a la altitud le indicó al FBI que estaban lidiando con un criminal astuto. Ronney comenzó sus investigaciones con la policía de Chicago. Estaba buscando algo para comparar con el dispositivo en la aeronave. En la Universidad de Northwestern, una investigación exhaustiva reveló la existencia de dos incidentes menores que no parecían tener relación. Además de aprender sobre el dispositivo que hirió a Terry Marker, Ronney se enteró de otro. El 9 de mayo de 1979, otra bomba estalló en la Universidad Northwestern, hiriendo gravemente al estudiante graduado John Harris. Su diseño era casi idéntico al de la primera. Pero como los incidentes fueron relativamente menores, las autoridades de entonces no los relacionaron. Al pensar que se trataba de la broma de un aficionado, los restos recuperados fueron desechados. Basándose solo en las fotografías, Chris Ronney concluyó que las tres bombas eran obra de la misma persona. Hubo técnicas de construcción, la forma en la que se cortó la madera, la manera en que se ensambló, las marcas en la madera, la forma en que se usó la cinta. Era evidente que en las fotografías era la misma que en los casos anteriores. Las bombas caseras colocadas dentro de cajas de madera estaban hechas de componentes comunes, tornillos y clavos, pólvora sin humo y cinta negra. Los componentes habían sido hechos en casa y pulidos para hacerlos imposibles de rastrear. Algunos componentes no fueron elaborados, sino más bien tallados y manejados con detalle. Y se podía notar que fueron manipulados y cambiados a gusto. Me di cuenta de que alguien invirtió una gran cantidad de tiempo disfrutando de armar esta bomba. El FBI se percató de que estaban lidiando con un dinamitero en serie, uno que estaba apasionado de su destreza. En la década de los 50, un joven tímido e inteligente de los suburbios de Illinois llamado Ted Kaczynski se saltó un grado en la escuela primaria. Era introvertido, prefiriendo encerrarse en su habitación para estudiar, en especial para estudiar química. Era un prodigio con el nivel de inteligencia de un genio. Su coeficiente intelectual superó los 170. Ingresó a Harvard a los 16 años y se graduó en tres años en 1962. En cinco años recibió su doctorado de la Universidad de Michigan. Como un ayudante de profesor de matemáticas en la Universidad de Berkeley, en California, Kaczynski no era un profesor popular ni extrovertido. Casi nadie lo llegó a conocer. En 1969, renunció de manera repentina. La naturaleza social de su posición como profesor era demasiado para Ted. Tan solo no parecía encajar. Para 1971, Kaczynski decidió abandonar a la sociedad por completo. Compró seis hectáreas de terreno en una zona rural en las afueras de Lincoln, en Montana, a casi dos mil metros por encima de la sociedad de la que iba a deshacerse. Construyó una cabaña de apenas siete metros cuadrados, sin electricidad ni agua corriente. Ahí se sentaba solo a leer y escribir. Una de las cosas que Ted escribió fue un ensayo de 23 páginas en contra de la obsesión del hombre moderno con la tecnología y el progreso científico. Escribió que la investigación científica resultaría en la inevitable extinción de la libertad individual. Le envió una copia a su hermano David. David lo leyó y lo metió en un baúl donde permaneció guardado por 25 años. En junio de 1978, Ted Kaczynski salió de su cabaña para trabajar con su hermano en una planta de corte de espuma en Illinois. El extraño comportamiento de Ted llegó a ser excesivo y su hermano se vio obligado a despedirlo. Ted había insultado a una trabajadora que se rehusó a sus insinuaciones. Ted se enfureció y en un año regresó a su cabaña en Montana, jurando nunca volver a ver a su familia. El tratar de encajar como una persona agradable era muy frustrante para el genio introvertido. Ted se excluyó aún más, pensando que el hombre moderno no sería capaz de comprenderlo. Comenzó a ver a la sociedad civil como un obstáculo que necesitaba ser superado. Con el tiempo, Ted se adaptó a su vida de pocos lujos. Se encargó de cultivar su propia comida y ser autosuficiente. Tenía pocas amistades y optó por su propia compañía en los bosques de Montana. Ted rara vez iba a Lincoln. Cuando lo hacía, era para leer libros de referencia en la pequeña biblioteca de la ciudad. El 3 de mayo de 1980, Ted Kaczynski montó su bicicleta casera hacia Lincoln. Esta vez, no iría a la biblioteca. En vez de eso, tomó un autobús hacia Helena y se registró en el hotel Helena Park para una breve estadía. Al día siguiente, se dirigió al oeste. Ted tenía asuntos urgentes de los que tenía que ocuparse. Percy Wood, el presidente de United Airlines, recibió un paquete en su casa en los suburbios de Chicago el 10 de junio de 1980. Unos días antes, recibió una carta de un extraño que prometió enviarle un libro, el cual, de acuerdo con la carta, tenía un gran significado social. Wood colocó el paquete en el mostrador de su cocina. Lo abrió y sacó el libro, Ice Brothers, de Sloan Wilson. Wood estaba confundido. ¿Por qué este libro era de importancia social? Abrió la portada. Wood casi fue asesinado. El dinamitero había aumentado la apuesta con su cuarto y más poderoso dispositivo hasta entonces. Los técnicos de bombas del FBI y de la ATF llegaron a la escena. No tardaron en identificarlo como el trabajo del dinamitero en serie. Hasta ahora, cada bomba había sido casera con un cableado y construcción similar. En la cuarta bomba, el terrorista dejó una marca grabada en un pedazo de metal. Estaban las letras FC. Sin duda, las iniciales fueron puestas ahí a propósito. Estaban protegidas de forma tal que sobrevivieran a la explosión. No tenía sentido tenerlas allí. No sirvió para nada excepto para decir, aquí está mi firma, aquí está un rasgo distintivo. El FBI solo podía especular con lo que FC significaba. Para entonces, los investigadores del FBI ya le habían asignado un nombre. Había atentado contra universidades y aeronaves. Lo llamaron una bomba, un por universidades y a por aerolíneas. Nombrarlo fue fácil. Encontrarlo sería mucho más difícil. Agencia Federal de Investigación, Departamento de Justicia. En 1981, con FC como su mejor pista, el FBI comparó a miles de personas con esas iniciales. Pero el UNE Bomber no estaba en activo. En octubre, un paquete fue encontrado en un edificio en la Universidad de Utah. Era una bomba casera. Por suerte, no servía. Ahora los investigadores tenían un dispositivo intacto y quizás un componente que podría rastrear. Llevaría tiempo a averiguarlo. El UNE Bomber siguió trabajando. En la primavera de 1982, un paquete destinado al profesor Leroy Wood Berson estalló en las manos de un asistente académico en la Universidad de Vanderbilt. La bomba estaba hecha de los materiales habituales con las iniciales de FC entre los restos. Los investigadores pasaron incontables horas estudiando cada detalle de los dispositivos de LUNE Bomber. La pista más extraña surgió de pronto. Las dos últimas personas a las que fueron dirigidos se apellidaban Wood. Wood significa madera y ésta desempeñó un papel importante en cada una de las bombas, es decir, estaba presente en todas las bombas. Incluso cuando no era necesario, de hecho, si no tenía madera, ponía ramas para que estuviera ahí. Hubo referencias a la madera en direcciones y nombres de personas en todas, todas partes. El inspector del laboratorio del FBI, Doug Diedrich, de la unidad de rastreo, es también un experto en madera. Los materiales pueden indicar algo sobre esa persona, pueden indicar en dónde podría vivir, lo que hace para ganarse la vida. Y esa fue una de las cosas en las que me involucré sobre todo, en tratar de determinar de dónde venían estos tipos de ramas, en qué área geográfica, en qué parte del país. Este enfoque parecía una posibilidad remota, pero la falta de pistas dejó a los investigadores con pocas opciones. A medida que la investigación del FBI se intensificaba, también lo hacía el poder de los dispositivos de Luna Bomber. El 2 de julio de 1982, el profesor Diogenes Dangelacos, de la Universidad de Berkeley de California, un esposo leal y un profesor popular, notó un objeto extraño en el piso de la sala de café del departamento de computación. La explosión lo hirió de gravedad y le arrancó los dedos. Mientras yacía aturdido, encontró una nota escrita a máquina. ¡Uh, funciona! Te dije que funcionaría, RB. El FBI rastreó a todos los que se llamaban Wu en Estados Unidos y a todos con las iniciales RB. Una enorme e intensa labor, pero sin resultado. Aquí está el problema. La nota era un engaño. Hay que encargarse de esto. ¿Cuánto tiempo? Otra pista surgió al día siguiente de la explosión. Un custodio que trabajaba en Corry Hall, el edificio donde la bomba estalló, vio a un hombre con un bigote delgado y una sudadera vagando en el pasillo la noche anterior. El trabajador, sin embargo, no pudo recordar suficientes detalles para ayudar a un dibujante a hacer un bosquejo. Angelacos estaba malherido y requirió una larga estadía en el hospital. Ya no era capaz de cuidar de su esposa inválida. Ella murió un mes después de la explosión. En mayo de 1985, en ese mismo edificio, el estudiante graduado de Berkeley, John Hauser, un capitán de la Fuerza Aérea, observó en el suelo una carpeta con tres anillos que estaba encima de otro objeto. ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Vengan acá! Hauser acababa de aplicar para el entrenamiento de astronauta. Lo que no sabía es que mientras yacía herido, había sido aceptado en el programa. Pero nunca volvería a volar. Su anillo de la Academia de la Fuerza Aérea fue encontrado incrustado en la pared al otro lado de la habitación. De forma irónica, el profesor Angelacos estaba cerca cuando la bomba explotó. Corrió a ayudar a Hauser. Las investigaciones relacionadas con el Luna Bomber, realizadas por el FBI, la ATF y el Servicio Postal de los Estados Unidos, se habían convertido en una rutina frustrante. Los componentes de las bombas recuperadas fueron empaquetados y enviados al laboratorio del FBI para futuras comparaciones. En los próximos años habría muchos de estos análisis. El 8 de mayo de 1985 se recibió un paquete en la Corporación Boeing en Auburn, Washington. Estaba dirigido solo a la compañía. Era pesado y tenía muchas postales. Un empleado de la sala de correo llamó a seguridad. El paquete fue radiografiado y mostró que contenía una bomba casera. Tenía FC estampado en las tapas. Si el empleado hubiera abierto el paquete, lo más probable es que lo hubiera matado a él y a cualquier otra persona cerca. El 15 de noviembre de 1985, el Dr. James McConnell, un profesor de psicología en la Universidad de Michigan, recibió una carta y un paquete de Ralph C. Kloppenburg. El remitente se describió a sí mismo como un estudiante de doctorado. Escribió, me gustaría que leyera este libro. Todos en su posición deberían leer este libro. Mientras leía, su asistente abrió el paquete. La explosión hirió de gravedad al asistente y dejó sin audición al Dr. McConnell. Los inspectores continuaron analizando las bombas. Estaban evolucionando a medida que Luna Bomber mejoraba su diseño. Pruebas exhaustivas del laboratorio demostraron que se estaban volviendo más sofisticadas y más poderosas. Los agentes estaban frustrados. Progresaban muy poco para determinar la identidad de Luna Bomber. Sus análisis confirmaban lo que ya sabían. Si los paquetes seguían llegando, solo sería cuestión de tiempo antes de que alguien fuera asesinado. Huke Scruton era dueño de la tienda de computadoras Rentec en Sacramento, California. El 11 de diciembre de 1985, a la hora del almuerzo, Scruton se dirigió a la puerta trasera que llevaba al estacionamiento cuando observó algo. El 11 de diciembre de 2019 Parecía un bloque de madera con cuatro clavos con las puntas hacia afuera. La explosión fue violenta haciendo un agujero enorme en el pecho de Scruton, que dejó expuesto su corazón. Ahora, el Luna Bomber era un asesino. La bomba que mató a Huke Scruton era la más poderosa hasta el momento. Consistía en un tubo dentro de otro tubo y tenía todas las mismas características que las otras, hasta el grabado FC en un extremo. Ahora, la investigación de Luna Bomber era un caso de homicidio. Los investigadores se apegaron a su estrategia de mantener en secreto los detalles del caso, por temor a que Luna Bomber se enterara de lo que sabían, o peor, alentara a los invitadores. Los investigadores estaban desesperados por una pista sólida. Ted Kaczynski siempre estuvo activo en su cabaña aislada. Cuando no estaba haciendo bombas, estaba escribiendo su filosofía que lo justificaba. Para Ted Kaczynski, la sociedad tecnológica era un horror, definido por la destrucción de la Tierra y de los seres humanos, asemejándose a algo un poco más que robots sin mente. En la historia de Ted, cualquiera que estuviera participando en la dependencia de la raza humana de la tecnología era un villano. El 20 de febrero de 1987, una secretaria de la tienda de computadoras CAM en Salt Lake City miró por la ventana de su oficina y vio a un hombre en el estacionamiento, que ponía un objeto en el suelo. Una hora más tarde, el dueño de la tienda, Gary Wright, estaba en el estacionamiento. Observó el objeto en el suelo. Era un bloque de madera con cuatro clavos con las puntas sobresaliendo. Wright quedó con heridas graves, pero sobrevivió de forma milagrosa. Mientras la policía recorría las estaciones de autobuses y las empresas locales en busca de un sospechoso, un boceto fue elaborado con la descripción de la secretaria. Sin duda alguna, era la imagen de un hombre disfrazado. El boceto no sirvió para atrapar a Luna Bomber, pero podría haber servido. Sabiendo que fue visto, el Luna Bomber pareció desaparecer. Después de nueve años de bombardeos, los incidentes relacionados con el Luna Bomber tan solo cesaron después de la explosión de CAM en 1987. La investigación había continuado, pero todas las pistas disponibles se habían agotado. Después de seis años de silencio, los investigadores tenían la esperanza de que Luna Bomber hubiera sido encarcelado por algún cargo no relacionado o hubiera muerto. De cualquier forma, no hubo más ataques. Pero Ted Kaczynski no estaba ni muerto ni en la cárcel. Había pasado los últimos seis años prácticamente solo. Conforme en su rutina diaria, cuidando el jardín, cazando, escribiendo y visitando la biblioteca, Ted siempre se las arregló para estar al tanto de los eventos. En 1993, después de una pausa de seis años, varios eventos muy divulgados impulsaron a Luna Bomber a salir de su retiro. El violento asedio en Waco, Texas, entre la ATF y el culto religioso de los davidianos y el bombardeo del Centro Mundial de Comercio, creó un ambiente político violento. El Luna Bomber regresaría en un ataque de violencia propio. El Dr. Charles Epstein es un renombrado genetista de la Universidad de San Francisco. El 22 de junio de 1993, se sentó en la mesa de su cocina para abrir su correo, incluyendo un sobre con relleno que había llegado ese día. La explosión hirió de gravedad al Dr. Epstein. Después de dos horas y media de cirugía, se estabilizó y tuvo mucha suerte de estar vivo. Dos días después, el 24 de junio, el Dr. David Gallern, un prominente científico informático de la Universidad de Yale, llegó temprano a su oficina para abrir el correo del día anterior. Herido en su brazo derecho, ojo y abdomen, Gallern luchó para ponerse de pie y salir por la puerta en busca de ayuda. El FBI determinó con rapidez que la bomba de Epstein y la bomba de Gallern eran idénticas, llenas de clorato de potasio y polvo de aluminio. Ambos dispositivos habían sido colocados dentro de una caja de madera hecha a mano. Pocas horas después del estallido, llegó una carta a la sala de correo del New York Times. Era de un grupo anarquista autodenominado FC que se atribuía la responsabilidad de los bombardeos recientes. El FC prometió más comunicados en el futuro. Se proporcionó un número de identificación al Times para garantizar la autenticidad de los mismos. Fue 553-25-4394. El FBI determinó que era un número de seguro social de un ex convicto de 20 años en libertad condicional en el norte de California, con un tatuaje en su brazo que decía, Pure Wood. Una investigación lo descartó como el una bomba. Otra pista importante fue descubierta. Impreso en el papel en la carta del New York Times estaba la nota borrosa llamar a Nathan R. Miércoles 7 de la noche. El Luna Bomber escurridizo al fin proporcionó a los agentes una pista sólida. El FBI habló con más de 10.000 personas cuyos nombres eran Nathan y cuyos apellidos empezaban con R. La búsqueda exhaustiva no arrojó nada. Parecía que a el Luna Bomber le encantaba enviar al FBI en persecuciones absurdas. El Times publicó la carta que despertó el interés del público. También condujo al FBI hacia docenas de pistas falsas, estudiantes disgustados, ingenieros de aviación e incluso un club de calabozos y dragones en Chicago. La última ronda de actividad había acelerado la investigación del FBI. Se formó una fuerza de tareas formada por el FBI, la ATF y los inspectores postales para coordinar los esfuerzos de la investigación. Jim Freeman era el jefe de la oficina de campo del FBI en San Francisco. También lideraría la fuerza de tareas de Luna Bomber compuesta por varias agencias. Teníamos evidencia dispersa en tres agencias federales diferentes y en muchos de los laboratorios estatales, locales, por lo que reconocimos que nuestra labor era obtener el control de la información que ya estaba disponible para determinar qué partes de la investigación estaban listas. Y nos preparamos para esto al decidir volver a investigar cada crimen del caso. Cada fragmento de evidencia física que quedaba de los dispositivos pasados de Luna Bomber le serían entregados a un inspector forense. El agente especial Tom Monnell, de la unidad de materiales y dispositivos de laboratorio del FBI, se convirtió en el inspector principal de la investigación. Toda la evidencia en el caso de Luna Bomber, sin importar si estaba relacionada con explosivos o no, llegó a mí y a mi unidad. En los casos de dinamiteros en serie como el de Luna Bomber, el aspecto más frustrante fue el hecho de que estábamos haciendo todos los análisis forenses posibles a la evidencia. No fueron capaces de llevarnos a ninguna persona. Mientras la fuerza de tarea luchaba la retorcida revolución de Ted Kaczynski contra la sociedad continuó. El 10 de diciembre de 1994, el ejecutivo publicitario Thomas Moser abrió su correo en su casa al norte de Caldwell. Su esposa y sus dos hijas estaban arriba. Examinó un paquete pequeño con muchas postales de H.E. Wickle, del Departamento de Economía de la Universidad Estatal de San Francisco. La explosión fue la más espantosa hasta entonces. Decapitó al instante a Thomas Moser. Con cada dispositivo anterior en la investigación de Luna Bomber, el agente Monell fue capaz de reconstruir una réplica trabajando solo con los restos recuperados de las diferentes escenas del crimen, al igual que las 15 bombas que había reconstruido. Esta sin duda era el trabajo de Luna Bomber. Unos meses después, Ted Kaczynski se preparó para una larga visita hacia la costa oeste. Este viaje sería su mayor trabajo hasta la fecha. El 19 de abril de 1995, Ted Kaczynski estaba en el área de la Bahía de San Francisco, cuando la bomba de 900 kilogramos de combustible de Timothy McVeigh destruyó el edificio federal Alfred P. Murrah en la ciudad de Oklahoma, matando a 168 personas. Ted no dejaría que su agenda fuera eclipsada por la devastación en Oklahoma. Al día siguiente, el 20 de abril, mientras la nación seguía aturdida por el incidente de Oklahoma, Kaczynski envió por correo cinco artículos, cuatro cartas y un paquete. En pocos días, el correo llegó al este. Primero fue una carta al New York Times. El agente especial Terry Torchy era el segundo al mando en la fuerza de tarea de Luna Bomber. En la carta al New York Times mencionó que él era responsable por los ataques a Thomas Mosser, Charles Epstein y David Gallantier. También mencionó algunas de sus metas y objetivos y dijo que estaba pensando en enviar un manuscrito o un ensayo y que quería considerar publicar dicho ensayo y que, de hacerlo, llegaría a un acuerdo para dejar de cometer actos terroristas. La segunda carta fue dirigida a la víctima reciente, David Gallantier, en jail, quien se estaba recuperando de sus heridas. La carta fue insultante. Dr. Gallantier, las personas con títulos avanzados no son tan inteligentes como creen que son. Si tuvieran cerebro, se darían cuenta de que existen muchas personas que se molestan por la forma en que genios como usted están cambiando el mundo. El 25 de abril de 1995, un paquete llegó a la Asociación Forestal de California, dirigido a su ex presidente, William Dennison. Su presidente actual, Gilbert Murray, decidió abrirlo por su cuenta. Explotó con gran violencia, destruyendo todo en la oficina. Gil Murray voló literalmente en pedazos. A cuatro cuadras de distancia, el gobernador de California oyó la explosión desde su oficina. El temor de Luna Bomber fue nacional. Se reportaban amenazas de bombas en todas partes. La lista de sospechosos superó los 50.000 nombres. 16 años y 16 bombas después, el Luna Bomber había reclamado tres vidas y herido a dos docenas de personas. Dos meses después de que Murray fuera asesinado, una carta llegó al San Francisco Chronicle. Decía, el grupo terrorista FC, llamado una bomb por el FBI, está planeando estallar una aeronave del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles durante los próximos seis días. La amenaza tenía que tomarse en serio porque una bomba ya había puesto una bomba a bordo de un avión. No fue tan letal como para hacerlo estallar en el cielo. Pero sabíamos que su habilidad para hacer bombas había progresado lo suficiente para lograr eso. El FBI se aseguró de que las medidas de seguridad entraran en vigencia de inmediato en los aeropuertos de California. Nadie que no tuviera boleto podía pasar la seguridad. Todos los bolsos fueron revisados. Los perros detectores se revisaban todo. El servicio postal dejó de enviar el correo en aviones comerciales. Los pasajeros eran interrogados acerca del equipaje de mano que llevaban. Las preguntas, si ellos llevaron el paquete consigo todo el tiempo o si habían empagado su maleta sin ayuda. Esas preguntas se hacen desde aquel día en el aeropuerto de Los Ángeles. El mismo día en que recibieron la amenaza en el San Francisco Chronicle, el Washington Post recibió un mensaje de EFC, un manifiesto de 56 páginas. El New York Times recibió una copia del manifiesto al día siguiente, como lo hizo la revista de adultos Penthouse dos días después. La carta al Post y al Times estableció los términos y condiciones para la publicación y aceptó en detener el bombardeo si el Post o el Times lo publicaban. Para el agente especial Terry Torchy y la fuerza de tarea de Luna Bomber recibir el manifiesto fue un gran avance. Por supuesto, cuando apareció el manuscrito de Luna Bomber fue una gran información, fue una gran oportunidad y sabíamos que teníamos que aprovecharla. Si se manejaba de forma correcta, podría llevarnos a identificar a Luna Bomber. El manifiesto titulado La sociedad industrial y sus consecuencias era un escrito detallado en contra de la tecnología, la genética, la izquierda, el conservadurismo y la sociedad moderna en general. El FBI tenía muchos artículos de evidencia recolectados de años de investigación de este caso. Solo necesitaban generar una pista sólida, una que con suerte hiciera el caso más fácil. Freeman pensó que la respuesta estaba en publicar el manifiesto. Estábamos muy a favor de publicarlo porque después de leer el manifiesto era evidente que una persona había plasmado su filosofía con varios años de desarrollo dentro de las páginas de esto. Era reconocible. Esperábamos que al leer esto, alguien diría, recuerdo a ese sujeto. Estaba sentado a mi lado en la clase o en esta universidad. Después de una autorreflexión pública y de discusiones con el director del FBI, la abogada del Estado Janet Reno, el Washington Post y el New York Times se tomó la decisión de publicar el manifiesto. El manifiesto apareció en una sección especial del Post el 19 de septiembre de 1995. A principios de 1996, el hermano de Ted Kaczynski había estado investigando por su cuenta. El noticiero reportó que Luna Bombard tenía conexiones en Chicago, la ciudad de su infancia, que al igual que con Berkeley y Salt Lake City, lo molestó. David sacó varias cartas viejas y escritos de Ted que pudo encontrar y los comparó con el manifiesto de una bumper. Ambos usaron la frase, Genios temperamentales. David estaba angustiado, pero aún no estaba convencido. Le escribió a Ted una carta urgente. Aunque no le reveló sus sospechas, le pidió que lo visitara en Montana. Ted rechazó el pedido de su hermano. David decidió llamar a un investigador privado para investigar el asunto, pero las noticias que el investigador le llevó no fueron alentadoras. El investigador privado envió el manifiesto junto con algunos de los escritos de Ted para ser analizados por expertos que no conocían a los actores involucrados. Los expertos concluyeron que los autores tenían una gran posibilidad de ser la misma persona. Desesperado, David continuó su búsqueda por cualquier cosa que Ted le hubiera escrito. En un viejo baúl se encontró con un ensayo que Ted le envió en 1971. David no podía seguir negando la realidad de que su hermano podría ser el Unabomber. David Kaczynski estaba sorprendido. El ensayo que David sacó en 1971 era muy similar al manifiesto de Unabomber. Desgarrado ante la posibilidad de entregar a su propio hermano y poner en peligro las vidas de otros, David Kaczynski tomó una decisión dolorosa. A través de un abogado le habló al FBI acerca de su hermano. En febrero de 1996, David Kaczynski le contó a los miembros de la fuerza de tarea de sus sospechas de un recuento detallado de la vida de Ted, dónde creció, a qué escuela fue y dónde estaba viviendo. Luego entregó el ensayo de 1971. Y luego pudimos hacer una comparación al mismo tiempo entre ese documento que había sido escrito hacía mucho tiempo con la copia actual del manifiesto y fue muy claro para nosotros, para muchos de nosotros en la fuerza de tareas, que las similitudes eran más que una coincidencia. El FBI analizó el ensayo y encontró más de 160 ejemplos de similitudes con el manifiesto de Unabomber, incluyendo frases comunes y errores ortográficos. La lista siguió creciendo. Luego de 17 años, el FBI tuvo su primer y gran sospechoso, Ted Kaczynski. Docenas de agentes del FBI se desplazaron con sigilo hacia la pequeña ciudad de Lincoln, en Montana, el FBI mantuvo una vigilancia cuidadosa en la cabaña de Kaczynski, mientras establecían una orden de cateo para el caso, esperando que el Unabomber no volviera a atacar. Para principios de abril, se había descubierto información suficiente para justificar la orden. Entre otras cosas, los agentes pudieron descubrir que Ted había viajado por todas partes. Los registros en los hoteles probaron que el Unabomber siempre estaba en movimiento antes de un incidente. El agente Terry Torchy presentó una declaración detallada de 65 páginas, describiendo el caso del gobierno contra Ted Kaczynski y solicitando permiso para registrar su cabaña. Habíamos trabajado toda la mañana, alrededor de las 5, para ubicar con anticipación a varios equipos de agentes de diferentes lugares del bosque en Lincoln, Montana, y en un puesto de mando que situamos en Lincoln. Todos teníamos un papel diferente. También teníamos a los equipos de recuperación de evidencia, y estaban situados en otro puesto de mando que teníamos en Lincoln. Todos estábamos listos para ir una vez que se firmara la orden. Agentes del FBI disfrazados y un oficial forestal se acercaron a la cabaña de Kaczynski. Caminaron hacia su cabaña hablando en voz alta. No querían que Kaczynski sospechara que había alguien acercándose por sorpresa. Los oficiales le pidieron ayuda para identificar una propiedad en su mapa. Cuando volteó para buscar su abrigo, los oficiales se abalanzaron sobre Kaczynski. El sospechoso de ser una bomber estaba bajo custodia. Kaczynski fue llevado de inmediato para ser interrogado en un puesto de mando temporal. Jim Freeman estaba a punto de encontrarse cara a cara con el hombre que había evitado al FBI durante casi dos décadas. Se veía desaliñado, parecía cubierto de suciedad. Los agentes que lo tenían agarrado por sus brazos para retenerlo, tenían sucio en sus manos. ¿Le gusta dejar Ted? Kaczynski no admitió nada y se rehusó a decir si en la cabaña había bombas activas. A medida que el interrogatorio avanzaba, comenzó la búsqueda en la cabaña. La cabaña pequeña fue considerada como una bomba activa. Se pensaba que el lugar tenía bombas activas, o en el peor de los casos, que estuviera lleno de trampas explosivas. El equipo de desactivación de explosivos entró a la cabaña con cuidado. Ted Kaczynski aún no había sido arrestado de manera oficial por ningún cargo. Cuando los investigadores registraron su cabaña, encontraron evidencia suficiente para acusarlo de posesión de materiales para fabricar bombas. Encontraron tuberías, productos químicos, cables, baterías y cajas de madera. Este cargo permitiría a los agentes a retener a Kaczynski, hasta que se realizara una búsqueda más exhaustiva. El agente especial y experto en explosivos del FBI, Donald Sachtleven, fue responsable de recopilar pruebas de forma rápida para obtener una orden de arresto. Fue hasta Helena para presentar una petición al juez. Sachtleven había estado trabajando en el caso de una bomba durante años. Creo que en el viaje de regreso a Helena esa noche, cuando Pat Webb y yo habíamos trabajado en esto durante tantos años, nos miramos y nos dimos cuenta de que tal vez este era el comienzo del fin. Esa noche creímos en verdad que, de hecho, habíamos atrapado al Una Bomber. Ted Kaczynski estuvo detenido durante la noche hasta que se presentaron cargos formales de arresto a la mañana siguiente. Fue llevado por las calles en Televisión Nacional, pareciendo ser un solitario excéntrico. Fue presentado al día siguiente ante un juez en Helena, acusado de posesión de equipos para fabricar bombas. La búsqueda en la cabaña continuó. La habitación era una mina de oro, pero una peligrosa. Cada contenedor, cada libro, cada carpeta debía ser examinada por explosivos. Era evidente que iba a tomar mucho tiempo registrar la cabaña pequeña. La evidencia que se encontraba por la cabaña era abrumadora. Una serie de carpetas de tres anillos, con páginas tras páginas de diseños detallados de bombas, que coincidían con las bombas utilizadas en muchas de las explosiones de Luna Bomber. Polvos explosivos, del utilizado en los bombardeos, lingotes de aluminio y residuos de aluminio en el piso, componentes cruciales de las bombas. Allí estaba la sudadera con capucha y gafas de sol. El agente Thomas Monnell, experto en dispositivos Luna Bomber, también estaba dentro de la cabaña. La otra evidencia ubicada en la cabaña eran componentes eléctricos y cables que coincidieron con la mayoría de los dispositivos Luna Bomber. Encontramos un interruptor improvisado o de tipo casero que era muy idéntico a tres interruptores que se usaron en las bombas anteriores. Después de casi dos días completos, la búsqueda se detuvo por un momento. Se encontró un paquete. Estaba envuelto como las bombas anteriores, con un remitente en él. Lo que faltaba era el nombre de la víctima y una dirección. Fue examinado y resultó ser una bomba lista para detonar. Desde los rayos X parecía muy similar a la última bomba que se había colocado, la que mató al señor Morray en Sacramento. Pudimos sacar con cuidado la caja de la cabaña y bajarla por la colina donde nos instalamos para lidiar con la bomba. La búsqueda continuó con calma los días siguientes y se tomaron muchas más pruebas incriminatorias. Además del material para fabricar bombas y productos químicos, los agentes también incautaron cartas, notas, diagramas y el manifiesto de Luna Bomber. Había un vínculo indiscutible entre Ted Kaczynski y el Luna Bomber. Faltaba la máquina de escribir usada para el manifiesto. No se encontró la máquina de escribir que se usó para escribir el manifiesto hasta el último día de la búsqueda, que duró cuatro días o cinco días. Estaba en el fondo de la última caja que se abrió. Les tomó 11 días a revisar una habitación de 7 metros cuadrados, pero el enfoque cuidadoso del FBI dio sus frutos. El hombre que había asesinado, mutilado y arruinado vidas mientras evadía al FBI fue atrapado al momento. El 14 de abril toda la cabaña fue levantada en una plataforma y apartada para un análisis más profundo. Los cargos contra Kaczynski habían aumentado en gravedad. El 18 de junio de 1996, Ted Kaczynski fue acusado en Sacramento por 10 cargos relacionados con las actividades de Luna Bomber. Un cargo por la muerte de Hugh Scurton. Tres cargos por las heridas de Charles Epstein. Tres cargos por la mutilación de David Gallern. Y tres cargos por la muerte de Gil Murray. Ese día habría sido el cumpleaños número 48 de Gil Murray. Las autoridades de Nueva Jersey presentaron más cargos por la muerte de Thomas Muser. El 12 de noviembre, los visitantes seleccionados ingresaron en el Tribunal de Sacramento para el juicio tan esperado de Ted Kaczynski. En la primera fila estaba la familia de Ted, su hermano David y su madre Wanda Kaczynski. Cuando Ted ingresó a la sala del tribunal, dio la espalda enojado a los miembros de su familia y nunca los reconoció. Las declaraciones de apertura estaban a punto de comenzar cuando Kaczynski se puso de pie y dijo que quería cambiar de abogado. Después de unos días, el juez declaró que Kaczynski tendría que someterse a pruebas psicológicas. La doctora Sally Jensen, psiquiatra de la prisión federal, pasó muchos días con Kaczynski. Concluyó que Ted Kaczynski era un enfermo mental, pero que era competente para enfrentar un juicio. El caso del gobierno contra Kaczynski fue abrumador. Durante 17 años, el FBI se había preparado para ese día. Los inspectores habían reconstruido y preservado todos los dispositivos relacionados con los crímenes de Luna Bomber. Con el arresto de Ted Kaczynski, pudieron establecer un vínculo indiscutible entre él y el Luna Bomber. El deseo de soledad de Ted ya no se impuso. Sin opciones, se declaró culpable de todos los crímenes relacionados con Luna Bomber. Le dieron cuatro cadenas perpetuas y 30 años. Nunca sería elegible para libertad condicional. Para el agente Terry Torchy, la investigación de una bomba muestra la determinación del FBI de nunca renunciar hasta que se haga justicia, sin importar cuánto tiempo tome. Para los que cometen estos crímenes, que pueden continuar durante muchos años y no ser atrapados, pueden volverse arrogantes o más complacientes, o pensar que nunca los atraparemos. Para ellos y para el público, el mensaje debe ser que no nos damos por vencidos y que permaneceremos hasta que lo solucionemos. Sin duda, creo que eso es lo que estamos llamados a hacer y es lo que tenemos que hacer. En junio de 1998, Joanna Lee, editora asistente de la editorial Simon & Schuster, recibió una carta de Ted Kaczynski con el remitente de la prisión. Sabía que era del convicto una bomber, pero de todas maneras lo abrió. Kaczynski quería que publicara un libro sobre su lucha. Hasta la fecha, nadie lo ha comprado. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. El estacionamiento del sótano era la escena de una absoluta destrucción cubierta por un humo espeso. Una mujer sola, atrapada y sangrando, llamó a la policía. La policía de Nueva York recibió muchas llamadas de emergencia ese día, mientras la vida real se transformaba en una película de desastres. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El Centro Mundial de Comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Los atentados terroristas ocurren en otros países, no aquí en los Estados Unidos. Aún así, en 1993, ocurrió en la ciudad de Nueva York. El atentado al World Trade Center afectó nuestra noción de la seguridad nacional. Nos hizo cambiar la creencia de que no éramos vulnerables al terrorismo. Las cicatrices que dejó en nuestra confianza nunca podrán sanar. Si pasó una vez, ¿podría volver a pasar? Era la pregunta en la mente de todos. Pero nadie la decía en voz alta. Soy James Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. En algún lugar de un cráter de cinco pisos de profundidad, entre los escombros estaba la clave para identificar a los terroristas. Al menos era lo que los investigadores esperaban. El bombardeo al Centro Mundial de Comercio. A las 12 y 18 de la tarde del 26 de febrero de 1993, la confusión y el pánico se apoderaron de la Torre 1 de 110 pisos del World Trade Center. Las personas estaban atrapadas en los ascensores. Se había ido la luz. El humo oscureció los pasillos. Miles de personas heridas y en pánico se asfixiaban, mientras intentaban escapar a ciegas de lo que parecía ser una pesadilla. El ingeniero que diseñó las torres anticipó varios desastres potenciales. Diseñó su estructura para resistir la violencia de un huracán y algo tan inimaginable como el impacto de un avión lleno de combustible. ¡Rápido, vamos! Parecía que algo había sido pasado por alto, pero nadie sabía qué. Ese día, la Torre 1 se convirtió en la chimenea más alta de la ciudad. Las escaleras parecían ductos de humo, alando humo del sótano que oscurecía cada piso. En las primeras horas de caos, lo único que sabían los oficiales era que la causa del problema estaba en el estacionamiento del sótano. Neil Herman, supervisor de las Fuerzas Conjuntas Especiales contra el Terrorismo de la Oficina del FBI de Nueva York, estaba a unas cuadras del Trade Center. Sin conocer la causa del caos, el FBI se encargó de buscar respuestas. Al principio pensamos y nos dijeron que quizás había sido un incendio o un transformador. Unos minutos más tarde, se hizo evidente, debido al tráfico en las radios de la policía, que se trataba de algo más allá de un simple incendio o de algún tipo de accidente. Y tanto yo, como miembros de las Fuerzas Conjuntas Especiales contra el Terrorismo, nos dirigimos al Wall Street Center. La primera preocupación era sacar a las víctimas atrapadas del edificio. El gran daño provocó problemas logísticos para los rescatistas. Muchos de los que estaban adentro lucharon para salir por sus propios medios. Los ascensores se habían averiado y los que se encontraban en el último nivel debieron bajar 110 pisos caminando. Hubo lesiones muy graves a causa de la inhalación de humo. Mientras cientos de integrantes del personal de emergencia seguían en labores de rescate, los agentes del FBI enviados al Wall Street Center recorrían el área en busca de alguna pista de lo que pudo haber causado la devastación. La destrucción fue enorme. Las calles de la ciudad alrededor del complejo estaban colapsando. El Hotel Vista, que se encuentra entre las dos torres, sufrió enormes cantidades de daños. De inmediato, los investigadores supieron que lo que sea que haya ocurrido debajo del nivel de la calle tenía la suficiente potencia como para subir cuatro pisos de estacionamientos hasta la calle y más allá. El agente especial Chuck Stern, de la unidad antiterrorista del FBI, comenzó el proceso para organizar la investigación. Comenzó a parecer que podía ser una explosión, una explosión criminal. Yo diría que en el transcurso de una hora luego del estallido y después, por supuesto, más y más información seguía llegando. Teníamos agentes especiales del FBI que eran técnicos en explosivos trabajando allí, junto al escuadrón de bombas del Departamento de Policía de la ciudad, y llegaron a la misma conclusión, que de eso era de lo que se trataba. A primera hora de esa tarde, 200 agentes y personal de laboratorio de la unidad de explosivos de la sede del FBI se trasladaron allí para ayudar a los cientos de técnicos de los escuadrones de bombas de la ATF, la Policía de Nueva York, que ya estaban en el lugar. Localizar a los sobrevivientes y rescatarlos era su única preocupación. Los esfuerzos de rescate se concentraron mayormente en el área del estacionamiento. Mientras avanzaban lentamente entre los escombros, los rescatistas se sintieron sorprendidos y aliviados al encontrar sobrevivientes. Al seguir avanzando, llegaron a un área que había sufrido una enorme destrucción. Los técnicos de bombas del FBI, la ATF, la Policía de Nueva York, iban enfundados en sus equipos de protección para ayudar en la búsqueda. Algunos llevaban cámaras de imágenes térmicas para localizar cuerpos atrapados entre los escombros. Los descubrimientos se volvieron más horripilantes. Seis personas fueron encontradas muertas. Entre ellos estaban John Di Giovanni, un vendedor de suministros dentales que había estacionado su auto en el estacionamiento subterráneo. Robert Kirkpatrick, William Macaw, Stephen Knapp y Monica Smith también murieron. También trabajaban para una compañía que realizaba mantenimiento al World Trade Center. Monica estaba embarazada de su primer hijo. Wilfredo Mercado, un empleado visto por última vez descargando una furgoneta en el estacionamiento, fue encontrado muerto bajo cuatro metros de concreto. Dentro del estacionamiento había una escena apocalíptica. Los escombros y el concreto se dispersaron cientos de metros en todas las direcciones. Cientos de autos fueron demolidos y hubo pequeños incendios a causa del combustible derramado. Las bombas drenaban una inundación de agua y aguas hervidas de las tuberías rotas. Por arriba, seis toneladas de concreto se aferraban a barras retorcidas. Los cables de fibra óptica se enredaron. Para los agentes del FBI, no había forma de que la causa de estos daños fuera accidental. El agente especial Chris Roney, de la unidad de explosivos del laboratorio del FBI, evaluó los daños. Mientras analizábamos el daño en el edificio, incluso en sus primeras etapas, quedó claro que fue una bomba muy grande, un gran artefacto explosivo de cientos de kilos. Fue obvio desde el principio. No sabíamos qué tan grande era. Colocado en el sótano de uno de los niveles del estacionamiento, muy probablemente en un vehículo. Si las conclusiones iniciales de los agentes eran correctas, este sería el mayor acto de terrorismo en suelo norteamericano para ese momento. Sigan buscando. La mañana siguiente a la explosión, los equipos interinstitucionales se prepararon para la primera inspección profunda de la destrucción. Además de la continua búsqueda de víctimas, ahora buscaban alguna pista que pudiera explicar la explosión. Pero se les instruyó de forma explícita que no movieran ninguna evidencia. La integridad de los niveles inferiores se vio severamente debilitada. Cualquier perturbación podía ocasionar que el poco soporte que quedaba colapsara sobre los que estaban adentro. El piso del nivel B2 del estacionamiento se había derrumbado, haciendo que cientos de autos de los tres niveles inferiores cayeran varios pisos. Todos los vehículos terminaron en el nivel inferior, aplastando la sala de refrigeración de la torre. En realidad, los ingenieros nos dijeron que los escombros amontonados alrededor de las columnas eran como una pajilla metida en un montón de arena. Y no se podían mover los escombros porque eso eliminaba el poco apoyo que quedaba y que sostenía al hotel vista. Los equipos de construcción pasaron horas reforzando las paredes y columnas en los niveles del estacionamiento para que los agentes y los investigadores pudieran explorar la escena con seguridad. Luego de varias horas, los agentes y técnicos comenzaron a abrirse paso en el área de la explosión. Era muy, muy escalofriante porque todo estaba desierto y había muchos autos con los maleteros abiertos y cosas así. Y en algunos de ellos se podía escuchar el tic-tac, lo cual era espeluznante en el lugar del atentado. Y era porque las luces intermitentes de los autos se habían activado y seguían parpadeando en algunos de ellos. Poco a poco, los investigadores se acercaban al origen de la explosión conocida como zona cero. El daño fue tan extenso que no hubo pruebas concluyentes que señalaran la causa de la explosión. Los pisos quedaron totalmente destruidos, dejando un cráter equivalente a cinco niveles que se extendía a través de la cavidad del edificio. Los investigadores que buscaban residuos explosivos tenían dificultades para encontrarlos. Estaban mezclados con escombros de concreto y materiales de construcción. Tuvieron que tamizar toneladas de tierra y escombros con la esperanza de encontrar algún rastro de evidencia. Cientos de vehículos dañados fueron limpiados y aspirados en busca de residuos. Los agentes persistieron. En alguna parte de la devastación habría respuestas. Cuando las imágenes del bombardeo del World Trade Center se transmitieron por todo el país, las personas reaccionaron con horror e incredulidad. La inocencia de los Estados Unidos había sido destrozada. Estados Unidos se unió a la lista de países víctimas de ataques terroristas. Desesperados por atrapar a los terroristas, la ciudad ofreció una recompensa por su captura, 200 mil dólares, la más alta en la historia de la ciudad. Para la mañana del sábado, el FBI había establecido un puesto de comando para esta investigación. Todos los agentes disponibles fueron asignados al caso. Habían recibido cientos de pistas. La mayoría era de personas que describían a vecinos sospechosos. Numerosos grupos llamaban alegando ser los responsables. Aunque la mayoría de estas pistas parecían llevar a callejones sin salida, todas debían ser investigadas. Gracias por su ayuda. De acuerdo. Justo dos días después de la explosión, mientras los agentes buscaban pistas, los investigadores que procesaban la escena del crimen localizaron un trozo de acero chamuscado y retorcido en lo que se pensaba que fue el centro de la explosión. Era parte de un vehículo destrozado por la explosión. Quizás del vehículo que transportaba la bomba. Los investigadores encontraron una serie de dígitos estampados en los restos metálicos. A pesar de que se les instruyó de forma explícita que no movieran la evidencia, consideraron que su hallazgo era lo suficientemente significativo como para anular el protocolo. Los restos metálicos fueron colocados en una camilla y llevados a la parte superior del cráter. Al llegar a la superficie, los agentes de inmediato trasladaron lo encontrado a un laboratorio forense instalado por el laboratorio criminal de la policía de Nueva York. Con cuidado, por favor. En el laboratorio, los agentes y examinadores tuvieron dificultades para determinar el significado de las marcas. Se llamó a un investigador de las Fuerzas Especiales Conjuntas contra Crímenes en Vehículos para examinar los escombros. 7-2-9 Su análisis proporcionaría el primer avance importante en la investigación. De inmediato, llamaron al agente especial Stern. Él dijo, Chuck, mira lo que tenemos aquí. Y le dije a la persona que me los mostraba, amigo, no imaginas lo que encontraste. Este es un número confidencial de identificación de vehículo. Está bien. Los números confidenciales B y N son tan únicos para un automóvil como lo son las huellas dactilares para una persona. El número oculto permite a las autoridades determinar si un vehículo en particular ha sido robado. También les proporciona a los investigadores información detallada acerca del vehículo, incluyendo quién es el dueño del auto. En 15 minutos, los investigadores pudieron ingresar el número confidencial en la computadora del Centro Nacional de Información Criminal, que guarda un registro de los vehículos que han sido reportados como robados. Obtuvieron respuesta de inmediato. El número pertenecía a una furgoneta EconoLine que había sido reportada como robada del local D&B en Jersey City, Nueva Jersey. De inmediato, contactaron a la oficina del FBI en Newark. En cuestión de minutos, los agentes llegaron al local. El FBI estaba preparado para descubrir a quién fuera o cualquier cosa relacionados con la furgoneta. Esta furgoneta EconoLine, de hecho, era una del tipo Rider Rental, que fue alquilada por un individuo llamado Mohamed Salameh y que luego fue reportada como robada. Y gracias a la gerencia de D&B Leasing, supieron que Salameh había hecho un depósito de 400 dólares por la furgoneta y que intentó con insistencia recuperar ese dinero. Luego de consultar con los fiscales federales a última hora de la tarde del miércoles, se tomó la decisión de tener un agente encubierto del FBI en D&B para cuando Salameh regresara por su depósito a la mañana siguiente. Pasaron el resto de la noche investigando los antecedentes de Salameh. Se enteraron de que Mohamed Salameh era un inmigrante de 25 años de ascendencia palestina. Había llamado la atención de las autoridades por ser simpatizante del fundamentalista musulmán, el Sayid Nocer, cuya rotunda oposición a los gobiernos de Israel, Egipto y Estados Unidos no era ningún secreto. El agente encubierto se hizo pasar por un representante de Ryder y le dijo a Salameh que necesitaba más información acerca del robo de la furgoneta antes de devolverle el depósito. Luego de discutirlo, Salameh salió del lugar con los 400 dólares. Al salir de la oficina, docenas de agentes del FBI que habían estado monitoreando la conversación abordaron a Salameh. Menos de una semana después del bombardeo, el FBI tenía a un sospechoso bajo custodia. Salameh no les dijo mucho a los agentes que lo interrogaron sobre el atentado, pero ellos sabían que era probable que él no hubiese actuado solo. La investigación tomaba un rumbo más claro. Cuando Salameh fue arrestado, los agentes recolectaron varios objetos personales, incluida su billetera, la cual contenía varias tarjetas de presentación y números de teléfono. Comenzaron buscando la dirección que tenía en su licencia de conducir. Un antiguo compañero de habitación les dijo a los agentes que Salameh ya no vivía en ese lugar. Sin embargo, lograron encontrar algunas de las pertenencias que había dejado allí. Había recortes de noticias, fotos relacionadas con no ser, y una foto de él y no ser juntos. Había numerosos registros bancarios. También encontraron más nombres y números que investigar. Obtuvimos algunas direcciones. Encontramos varios números telefónicos. Pudimos obtener el código de identificación y así monitorear llamadas telefónicas entrantes y salientes. Y una vez que comenzamos, de nuevo se revelaron nuevas pistas. Los investigadores también recibieron ayuda del público. Pocos días después del arresto de Salameh, el gerente de las instalaciones de almacenaje Space Station en Jersey City llamó al FBI. Las personas que alquilaron la unidad 4344 habían recibido varias entregas de compañías químicas justo antes de la explosión en el World Trade Center. El gerente pidió una llave y abrió la unidad. En el interior encontró lo que parecía ser parafernalia para fabricar bombas. Los agentes del FBI llegaron a la misma conclusión. Adentro, los investigadores hallaron varios compuestos que podían usarse para fabricar explosivos. Sus hallazgos fueron enviados al laboratorio del FBI para ser analizados. También hubo muchas otras pistas que surgieron de la búsqueda en la instalación de almacenaje. Recibos de productos químicos, registros bancarios y telefónicos, y un extra inesperado, un registro de las idas y venidas del sospechoso. Para ingresar a la instalación, cada arrendatario tenía que ingresar su código de acceso especial en un teclado ubicado en la entrada. Cada vez que un arrendatario ingresaba su número, éste se registraba en un sistema computarizado. Los agentes pudieron determinar las veces que se accedió a la unidad 4344. Luego, la policía armó una rueda de identificación. Duke Mavlin, gerente de Space Station, identificó a Mohamed Salameh como el hombre que alquiló la unidad. Reconoce a alguien. Lo reconoció con facilidad porque Salameh visitaba su unidad con frecuencia. Según la experiencia de Melvin, por lo general los clientes no tienen motivos para hacer eso. Siguiendo con la búsqueda de una posible pista, los agentes obtuvieron registros telefónicos de un teléfono público justo afuera de la instalación de almacenamiento. Un nombre de la lista de personal que recibió llamadas de ese teléfono ya era conocido por el FBI. Ese nombre era Nidal Ayad. El nombre de Nidal Ayad apareció por primera vez en una lista de tarjetas de presentación que se encontraban en la billetera de Salameh. Ayad trabajaba como ingeniero químico. Una semana después del arresto de Salameh, los agentes se dieron cuenta de que Ayad había llamado a una empresa química preguntando por productos químicos. La posibilidad de que ocurriera otro atentado era terriblemente posible. Parecía que se estaba gestando otro acto de violencia. Los agentes sintieron que tenían suficiente información para obtener una orden de arresto para Ayad. El 10 de marzo, el FBI allanó su casa en Nueva Jersey, mientras él cenaba junto a su familia. No lo comprendo. No lo comprendo. Luego de buscar en su casa, los agentes de inmediato se dirigieron a su lugar de trabajo, Allied Chemical. Allí confiscaron registros telefónicos y estados bancarios que podrían vincularlo con Salameh. Sin embargo, el vínculo más irrefutable entre Ayad y el atentado provino de su computadora. Fue confiscada y luego examinada a fondo. Nuestro personal técnico pudo restaurar un archivo borrado que resultó ser una carta atribuyéndose el mérito por el atentado del World Trade Center a nombre de una organización conocida como el Quinto Batallón del Ejército de Liberación. Una carta similar había sido enviada al New York Times cuatro días después de la explosión. En ella, el grupo calificó el bombardeo como un acto de terrorismo para protestar contra el apoyo de los Estados Unidos a Israel. También había una segunda carta que Ayad no tuvo tiempo de enviar. Prometía otra explosión. Aunque la investigación avanzaba muy rápido, cada nuevo descubrimiento revelaba la existencia de una conspiración grande y en curso. La posibilidad de que ocurrieran más ataques crecía día tras día. Mientras el FBI intentaba saber más de los principales sospechosos de la explosión en el World Trade Center, Salameh y Ayad continuaban obstaculizando sus esfuerzos. El análisis de todos los registros telefónicos confiscados llevó a los investigadores hasta un apartamento en Jersey City. El arrendador, que era dueño del apartamento número 40 en la avenida Panrapo, confirmó que Salameh y otra persona alquilaron el apartamento a principios de enero de 1993 hasta finales de febrero, solo dos meses después. El propietario no pudo confirmar la identidad del compañero de habitación de Salameh, cuyo nombre solo conocía como Rashid. Lo más probable es que ese nombre fuera un alias. Se emitió una orden de captura. Después de ejecutar la orden de captura, los agentes descubrieron que el apartamento 40 en la avenida Panrapo era la fábrica de bombas, el lugar donde los conspiradores mezclaron un explosivo con la suficiente potencia como para sacudir el World Trade Center. Dentro del apartamento y en un estacionamiento adyacente, los forenses del FBI encontraron rastros de una amplia gama de productos químicos. Estos artículos fueron recolectados y luego se llevaron al laboratorio del FBI en Washington, D.C. Mientras los agentes registraban el departamento, la identidad del misterioso compañero de cuarto de Salameh se reveló. Encontraron documentos para solicitar asilo político a nombre de Ramsey Youssef, quien según los documentos había sido detenido en septiembre de 1992 en el aeropuerto Kennedy por intentar ingresar al país sin una visa. El apartamento en la avenida Panrapo era una mina de oro para el FBI. Antes de descubrir el apartamento, los examinadores del laboratorio del FBI solo pudieron especular a partir de las muestras de residuos tomadas en el World Trade Center, que la bomba utilizada estaba formada por el compuesto altamente explosivo nitrato de urea. Sin embargo, el descubrimiento de la fábrica de bombas de la avenida Panrapo les permitió estar seguros. Desde los laboratorios de la sede del FBI en Washington, D.C., el agente especial Rowney reportó los hallazgos. Del análisis en el laboratorio, llegamos a la conclusión de que estaban hechos con nitrato de urea, es decir, una mezcla explosiva casera. No existe ese producto a nivel comercial, así que tuvieron que mezclarlo ellos mismos. Y cuando finalmente localizamos el almacén o taller donde fabricaron la bomba, esto pudo confirmarse. Esos materiales o sus restos estaban disponibles y confirmamos que esto sí era lo que estábamos viendo en los residuos del laboratorio. Los interrogatorios a los testigos y los análisis de registros telefónicos continuaron. Se realizaron sobre todo en los lugares donde se encontraron los elementos clave de la conspiración. Todos los interrogados mencionaron haber visto a un individuo de aspecto peculiar en compañía de Salamé y Ramsey Youssef. Los registros telefónicos ayudaron a identificar a ese individuo como Mahmoud Abu Halima. Cuando los agentes concentraron su investigación en Abu Halima, se enteraron de que poco después del bombardeo había huido del país. Abu Halima era bien conocido por las autoridades, por sus asociaciones con el Sayyid Nasser. Abu Halima también era cercano al clérigo radical musulmán Sheikh Omar Abdul Rashman, quien más tarde sería sentenciado a cadena perpetua por conspiración para bombardear varios monumentos de la ciudad de Nueva York. Poco después de que los agentes se enteraran de que Abu Halima había huido del país, las autoridades egipcias contactaron al FBI para informarles que había sido arrestado y detenido en el Cairo. Abu Halima era buscado allí por conspirar contra el presidente egipcio Hosnik Mubarak. Las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Egipto fueron exitosas. Los agentes viajaron a Egipto y se llevaron a Abu Halima bajo custodia del FBI. Cuando fue entregado a los agentes del FBI, tenía las manos esposadas y su cabeza completamente cubierta. Le dijo al FBI que creía que se lo llevarían para matarlo. Aliviado de estar bajo su custodia, habló con los agentes en el vuelo de regreso a Nueva York. Dio diversas declaraciones que luego fueron utilizadas en su contra en el juicio. Uno de los puntos clave que reveló fue, ya saben, de Rashid, lo que más tarde se determinó que era un alias utilizado por Ramzi Yusef. Abu Halima le dijo a Stern que él y Yusef se habían conocido en Afganistán en un campamento secreto para los combatientes de la libertad musulmana, Mujahideen, un campamento de entrenamiento para terroristas internacionales. En cada paso de la investigación, aparecía el nombre de Ramzi Yusef. Era un terrorista internacional conocido y experto con explosivos. Los agentes ahora creían que él era el cerebro detrás del atentado del World Trade Center. El FBI comenzó a buscar a Yusef. Pronto supieron que había huido del país la noche del atentado al Trade Center. La cacería internacional de Ramzi Yusef había comenzado. Mientras tanto, los agentes intentaban determinar cómo y cuándo llegó Yusef a los Estados Unidos. Se dijo que el día en que Ramzi Yusef llegó a suelo estadounidense fue el día en que llegó el terrorismo a los Estados Unidos. El primero de septiembre de 1992, el sombrío experto en fabricación de bombas entrenado en Afganistán llegó al aeropuerto Kennedy de Nueva York. El riguroso examen hecho por el FBI del manifiesto del pasajero del vuelo de Yusef ese día reveló otra pista. No había ingresado solo al país en septiembre de 1992. Con él estaba Ahmad Ayad, pero Ayad había sido detenido por los agentes de aduanas por poseer un pasaporte sueco falso. En la maleta de Ayad, los agentes de aduanas encontraron una biblioteca de manuales sobre fabricación de bombas y conflictos de guerrillas. La maleta fue confiscada y Ayad fue arrestado y encarcelado por fraude con pasaporte. Para el FBI, Ayad no parecía ser un conspirador. Estuvo encarcelado desde septiembre de 1992 y durante el atentado al Troy Sander en febrero de 1993. Por suerte para los agentes, el sistema penitenciario requería que se grabaran todas las conversaciones telefónicas. Sin saberlo, Ayad había dejado un rastro y los agentes lo siguieron de inmediato. Y comenzamos a notar que él usaba diversos métodos, sobre todo a través de llamadas entre tres, donde llamaba a otro individuo y luego ese individuo redirigía las llamadas. Estaba en contacto con los otros conspiradores y, de hecho, estaba tratando de ayudarlos a completar su misión de construir esta bomba. Ayad fue interrogado por agentes del FBI sobre sus contactos y su conocimiento del atentado. No dijo mucho. Su silencio no fue suficiente para evitar que los agentes del FBI lo arrestaran y acusaran por su conexión con el atentado. Con cuatro conspiradores ahora bajo custodia, las autoridades decidieron llevarlos a juicio mientras la búsqueda de otros terroristas continuaba. En septiembre de 1993, seis meses después del atentado del World Trade Center, Salamé, Ayad, Abu Halima y Ayad comparecieron ante el Tribunal Federal de Nueva York. Cuando comenzó el juicio en septiembre de 1993, en realidad tuvimos que realizar dos investigaciones en una. Tuvimos que realizar una investigación para seguir identificando a los responsables, ubicar a los que también fueron acusados y estaban fugitivos. También prepararnos para un juicio de seis meses que finalizaría en marzo de 1994. Para entonces, los examinadores habían procesado numerosas escenas del crimen. El World Trade Center, las instalaciones de almacenamiento y la fábrica de bombas. El 70% de la furgoneta que tenía la bomba había sido recolectado. También hubo una gran cantidad de recibos, registros telefónicos y entrevistas. Se recogió una gran cantidad de evidencia. Ahora dependería de un jurado determinar si eso era suficiente. En septiembre de 1993, seis meses después del bombardeo, los fiscales federales estaban listos para mostrar a un jurado cómo los acusados llevaron a cabo el bombardeo del World Trade Center. La conspiración comenzó poco después de que Ramsey Youssef llegara a Estados Unidos en septiembre de 1992. Se mudó con Salamé y los dos se hicieron buenos amigos. La amistad se fundó en un odio mutuo hacia Israel y el deseo de interrumpir el apoyo de Estados Unidos al gobierno israelí. Eligieron el World Trade Center como el escenario para articular su agenda política. Las torres del World Trade Center eran los edificios más altos de la ciudad y se elevaban unos 400 metros de altura sobre el pavimento. Además de las dos torres, el complejo incluía el Hotel Vista, numerosas áreas comerciales subterráneas y entradas a las líneas de metro que conectaban a Nueva York y a Nueva Jersey. Debajo había cinco niveles de estacionamiento y cada nivel tenía más oficinas y negocios. Los terroristas decidieron que la bomba podría causar más daño y acabar con más vidas al ser colocada en el estacionamiento. El plan se llevó a cabo. Los recibos mostraron que en noviembre Youssef usó un alias para comprar productos químicos. Durante todo el invierno compraba más mientras perfeccionaba la fórmula de su bomba y trabajaba en el plan de ataque. ¿En dónde están las X? Los productos químicos fueron entregados al almacén Space Station. Salame o Youssef firmaban para recibirlos usando alias para asegurarse de que ningún rastro escrito los llevara a ellos. Youssef estaba desesperado por los manuales de fabricación de bombas confiscados del equipaje de Ayad. Youssef desarrolló un ingenioso sistema de llamadas de tres vías para evitar el rastreo del teléfono desde la prisión de Ayad. En la ciudad de Nueva York, a su apartamento en Nueva Jersey. Primero Youssef llamaba a un puesto de hamburguesas en Dallas, Texas, donde trabajaba su amigo Iyad Ismoil. Luego Ismoil llamaba a Ayad mientras Youssef esperaba en la otra línea. Aquí estoy. No. Oye... Cuando Ayad contestaba el teléfono en prisión, Ismoil lo conectaba con Youssef. Sí, pásale el teléfono a Ayad. Ayad, ¿cómo te va? Juntos, los tres pudieron discutir la construcción de la bomba. No tengo los planos. No. Al jurado se le mostró de forma muy metódica todo lo que los terroristas habían hecho para protegerse entre ellos. Estos hombres no serían disuadidos. Los fiscales continuaron. Una tarde de invierno, la trama de los terroristas se estancó. Salame y Youssef conducían desde la casa de Abuja Lima en Nueva Jersey cuando Salame perdió el control de su auto. Solo sufrió heridas leves. Youssef sufrió heridas más graves. Fue hospitalizado por una semana. Youssef llamó a las compañías químicas desde su cama en el hospital. El FBI descubrió a quién llamó y cuándo a través de los registros telefónicos del hospital. Mientras Youssef se recuperaba, Salame, Ayad y Abuja Lima se adentraron en el bosque de Pensilvania. Allí probaron un prototipo de su mezcla mortal. Explotó, pero necesitaba más potencia. Entonces, en los próximos días, Ayad intentaría comprar gas de hidrógeno comprimido. El hidrógeno se usa con tanta cotidianidad en los bombardeos terroristas en el Medio Oriente que se le considera como una firma distintiva. A pesar de que Ayad trabajaba como ingeniero químico, tuvo problemas para encontrar una compañía que se lo vendiera. El 16 de febrero, el químico Ayad alquiló un automóvil para explorar el World Trade Center. Las huellas dactilares de Salame en el volante revelaron que él lo conducía. Estas huellas también estaban en el boleto para el nivel B2 del estacionamiento. Un boceto encontrado más tarde mostró que Ayad había hecho un bosquejo del esquema del piso. Luego, solo cuatro días antes del bombardeo, a petición de Youssef, I.J. Ismoel llegó a Nueva York desde Dallas para ayudar a terminar la fabricación de la bomba. Ismoel también condujo el vehículo que llevaba la bomba al estacionamiento. Era amigo de confianza de Youssef y había sido taxista en la ciudad de Nueva York, credenciales perfectas para esta delicada operación. El 23 de febrero, Salame fue a D&B Leasing y alquiló la furgoneta Ford Econoline de tres metros. Dejó un depósito en efectivo de 400 dólares. La construcción de la bomba estaba casi completa. Hubo otra vista de reconocimiento al estacionamiento del World Trade Center. World Trade Center, recepción y despacho. En un Chevy Corsica vino tinto alquilado por Ayad, con Salame registrado como segundo conductor, los conspiradores regresaron al estacionamiento con Youssef e Ismoel para determinar el lugar preciso para colocar la bomba. A los miembros del jurado se les mostró otro boleto del estacionamiento que confirmaba la hora de la visita, la marca del automóvil y el nivel del estacionamiento en el que estacionaron, el nivel, el B-2. Entre tanto, Ayad había contactado a una empresa que le vendiera hidrógeno comprimido. Ordenó tres tanques grandes, los cuales fueron entregados en el almacén de Space Station al día siguiente. El 25 de febrero, en el apartamento de Panrapa, Abuja Lima y los demás mezclaron con cuidado ácido sulfúrico y nítrico con glicerina dentro de una sustancia nitroglicerina volátil y mortal. Mezclaron unos 550 litros de cristales de uria con varios litros de ácido nítrico. Lo vertieron en grandes cilindros metálicos donde se transformó en una masa similar a un gel. Transfirieron la masa de uria con nitrato a unos recipientes de basura de plástico. Los demás llevaron la furgoneta desde la parte trasera de la casa hasta la puerta del apartamento. Llenaron el área de carga con su creación. Un cóctel letal de productos químicos, agentes adhesivos, fusibles y un detonador. Colocaron dentro los recipientes de basura y dispusieron la nitroglicerina fabricada en casa entre ellos. Habían entrelazado cuatro largos fusibles a través de tubos quirúrgicos para reducir el humo y la combustión lo suficiente para que los terroristas pudieran escapar. Los fusibles fueron conectados a detonadores y cajas de pólvora y luego se insertaron en cada uno de los contenedores de nitrógeno. Lo único que faltaba era el hidrógeno que se usó para lograr que la explosión fuera aún más devastadora. En la furgoneta Ryder, seguida por el Córsica de Ayad, condujeron hasta Space Station para buscar el hidrógeno. Lo introdujeron con cuidado en la furgoneta. Apoyaron los tres tanques rojos detrás de las cajas de nitroglicerina contra las puertas traseras. Joseph e Ismoyle condujeron la furgoneta desde Nueva Jersey hasta un hotel en Manhattan. Los registros del hotel mostraron que Ismoyle había reservado una habitación para la noche del 25 de febrero. En la noche, la aparcaron en la parte trasera oculta a la vista. A las 10 de la noche, desde su casa en Jersey City, Salamé informó a la policía de Nueva York que la furgoneta había sido robada. Inventó la historia de que la aparcó en un supermercado y al salir notó que ya no estaba allí. Más tarde, esa noche, se reunió con la policía para documentar el robo. Sabía que necesitaría un informe policial válido si quería recuperar su depósito. Los agentes se enteraron de que Salamé había comprado un boleto aéreo de infante en el extranjero porque era lo único que podía pagar. Necesitaba el depósito de la furgoneta para poder cambiar el boleto por uno de la tarifa de adulto. Una vez el vehículo se reportó como robado, todo estaba a punto. Los terroristas hicieron su último viaje al World Trade Center. Dos minutos después del mediodía del día siguiente, viernes 26 de febrero de 1993, la furgoneta Ryder de los terroristas se detuvo en la rampa del nivel B2 del World Trade Center. El Corsica vino tinto lo siguió. Ismoy condujo la furgoneta y Josep se sentó en el asiento del pasajero. Llevaron la furgoneta hacia un espacio que normalmente ocupaba una furgoneta de la Autoridad Portuaria de Nueva York. Puesto que la Autoridad Portuaria era propietaria del World Trade Center, sus vehículos tenían fácil acceso dentro y fuera del estacionamiento. El auto para escapar los esperaba cerca. Uno de los hombres sostuvo un encendedor de cigarrillos contra el fusible. Tan pronto comenzó a arder, corrieron al Corsica y se alejaron. Las llamas comenzaron a correr 2.5 centímetros cada dos segundos y medio. Silenciosas y casi sin producir humo debido a la tubería quirúrgica. La pólvora fue cargada dentro de detonadores Atlas Rockmaster del tipo utilizado en las demoliciones de grandes edificios. Se usaron cuatro fusibles para asegurarse de que la bomba detonara. Joseph, Ismoy y los demás salieron del estacionamiento pocos segundos antes de la explosión. A las 12.18 de la tarde, los meses de planificación de esta destrucción estaban a punto de convertirse en realidad. La explosión golpeó la pared de la torre con una fuerza masiva, destruyendo todo a su alrededor. Más tarde ese día, mientras los trabajadores de rescate y los investigadores seguían llegando a la escena, Joseph abordó con tranquilidad un avión a Pakistán e Ismoy abordó un avión rumbo a Jordania. Pocos días después, Abu Halima también había huido. Si los investigadores no hubiesen encontrado y rastreado el número de identificación con tanta rapidez, Salame probablemente habría escapado también. En el transcurso del juicio de seis meses, el jurado escuchó el testimonio de 206 testigos y revisó un total de 10.000 páginas de testimonios. En febrero de 1994, un año después del bombardeo, el juicio concluyó. El jurado tardó solo tres días en llegar a un veredicto. La presidenta del jurado leyó 38 declaraciones de culpabilidad, conspiración, destrucción explosiva de una propiedad, transporte interestatal de explosivos y asesinato. Cuando ella terminó la sala del tribunal estalló. Ayad y Salame se levantaron gritando que el veredicto era una injusticia. Solo Abu Halima seguía en silencio, sentado con calma, con los brazos cruzados, con una sonrisa de desconcierto en su rostro. Tres meses después de sus condenas, el 24 de mayo de 1994, el juez Kevin Duffy condenó a cada terrorista a un año de prisión por cada año de vida que les arrebataron a las víctimas, lo cual dio un resultado de 240 años a cada uno, sin posibilidad de libertad condicional. La declaración de las sentencias duró horas y cada acusado dio un largo discurso. Mohamed Salame, el químico Nidal Ayad, Ahmed Ayad, el hombre que trajo al país los manuales para fabricar bombas y Mahmoud Abu Halima, conocido como El Rojo, pasarán el resto de sus vidas en prisión. Aunque el juicio de los cuatro acusados fue un éxito, el autor intelectual Ramsey Youssef y su cómplice Ayad Ismoyle aún seguían siendo fugitivos. Cuatro de los seis conspiradores en el bombardeo del World Trade Center habían sido condenados, pero el FBI aún seguía en busca de la mente maestra del bombardeo. Mientras continuaban con la búsqueda de Ramsey Youssef y su cómplice Ayad Ismoyle, los agentes se enteraron de que Youssef estaba involucrado en varios complots terroristas diseñados para derribar aviones comerciales en todo el mundo. Se emitieron advertencias a los viajeros estadounidenses en el extranjero. Más ataques terroristas contra estadounidenses o intereses estadounidenses podrían ocurrir después del veredicto. Youssef era uno de los hombres más peligrosos y elusivos del mundo. Después del incidente del World Trade Center, es obvio y evidente que estaba planeando actos adicionales de terrorismo en todo el mundo. El caso de la conspiración aérea ciertamente revelaba el alcance de lo que se estaba planeando. El hecho de que se estaba moviendo por todo el mundo, por el país y varios países, indicaba una amplia gama de apoyo que él y sus compatriotas tenían. No fue sino hasta febrero de 1995, dos años después de lo sucedido en el World Trade Center, que Ramsey Youssef fue arrestado en Pakistán y entregado a agentes del FBI. El agente Stern fue enviado a buscar a Youssef y llevarlo a los Estados Unidos. de pronto Youssef estaba dispuesto a confesar su odio por los Estados Unidos por brindar apoyo a Israel lo consumía por completo. Le dijo a Stern que eligieron el World Trade Center como su objetivo porque era el símbolo más grande de las finanzas y del imperialismo estadounidense. Sintió que era como un estado de guerra. Lo comparó con los ataques atómicos de los Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki donde según declaró murieron un cuarto de millón de personas y sintió que si él derribaba una de las torres sobre la otra mataría a esa cantidad de personas y era un acto similar. El arresto final se produjo seis meses después en junio de 1995 y ya Desmoyle fue encontrado y capturado en Jordania. También fue entregado a los Estados Unidos para ser juzgado por su papel en el atentado. Yousef e Ismoyle fueron juzgados juntos en la ciudad de Nueva York. En enero de 1998 luego de ser declarados culpables de los mismos 38 cargos que los otros acusados enfrentaron un juez los sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez al llamar a Yousef apóstol del mal dictaminó que Yousef debía permanecer el resto de su vida en confinamiento solitario. Solo una vida de soledad podría evitar que Yousef conspirara para volver a matar. Con los principales conspiradores encarcelados de por vida el FBI y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley han tenido la oportunidad de reflexionar sobre la magnitud de esta investigación. El caso del Wall Street Center en muchos sentidos fue una verdadera llamada de atención a las fuerzas de seguridad. Fue el mayor acto de terrorismo internacional en el país. Y a pesar de que el terrorismo ha existido aquí por muchos años, ciertamente el alcance que vivimos en el Wall Street Center fue algo único y sin duda mucho más horrible de lo que habíamos visto en el pasado. Los terroristas llevaron a cabo una destrucción de 550 millones de dólares en el Wall Street Center. El daño financiero causado por la interrupción de los negocios nacionales e internacionales también fue muy evidente. Estados Unidos había sido sacudido por su creencia de que los ataques terroristas internacionales no ocurren en suelo norteamericano. Al poner fin a una conspiración tan compleja y de tan largo alcance tan rápido, el FBI envió un mensaje por todo el mundo. La toma de vidas inocentes nunca será tolerada. La toma de vidas y de tan lenta es un mensaje en la dimensión y de tan lenta en la dimensión de la vida. ¡Gracias!